En falta de la firma, está todo arreglado para que Oscar Romero, el jugador paraguayo de 22 años, el volante ofensivo, llegue a Racing. Nuestro compañero Nicolás Lictix estuvo en Paraguay y habló con él. Cuando parecía que el futuro de Oscar Romero estaba ligado con el Corinthians de Brasil, donde juega su hermano Ángel, la negociación tomó otro rumbo. Y apareció Racing de Avellaneda, equipo argentino, con una oferta concreta, la cual fue aceptada por el exjugador de Cerro Porteño, que firmará su contrato con el equipo argentino por las próximas cuatro temporadas. Sí, sí, la verdad que sí, contento por este nuevo paso que estoy dando, así que bueno, trataremos de ir allá y aprovechar lo máximo esta oportunidad que me están dando. Por fin se te dio Oscar después de tanto tiempo, ya que uno te tenía en Brasil, hoy en Racing es tu destino. Sí, la verdad que sí, uno tenía esas ganas de poder salir y tener también otra oportunidad en el exterior y hoy en día me está tocando. En Cerro dejo muy buenos amigos, dejo lo mejor, el recuerdo muy bueno ahí en Cerro, porque pasamos muchas cosas en estos largos años que estuve ahí, pero bueno, esto de fútbol son cosas que suelen pasar y bueno, a mí me toca salir hoy y trataré de aprovechar el máximo. Oscar, ¿por qué elegiste Racing? Y me gusta a mí, me gusta el fútbol argentino, es el último campeón, un equipo grande de la Argentina, así que tiene también desafíos muy importantes que se vienen y me gustan los desafíos, esa clase de desafíos y bueno, por eso fue la decisión. Mucha expectativa por ser el último campeón, por jugar Copa Libertadores también en tu nuevo club. Sí, claro, como dije, tiene desafíos por delante muy buenos, muy interesantes, como la Copa Libertadores que van a jugar después de mucho tiempo y bueno, también es Racing un club muy grande de la Argentina, el último campeón y bueno, tratar de ir allá y demostrar todo y de alguna manera devolver la confianza que me tiene. ¡Gracias!